Acerco a Iván Pichud, el capitán, en el día de hoy, bueno, no se pudo. No, no, partió muy duro. Dimos ventaja el primer tiempo, sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar, fuimos un equipo bastante largo. Y bueno, sufrimos, sobre todo el primer tiempo. Después del segundo tiempo manejamos un poco mejor la pelota, generamos alguna que otra situación, pero ninguna clara. En el arranque por ahí se pareció a lo que había pasado en Córdoba, que le llegaban fáciles con pelotazos. Sí, sí. Sí, bueno, empezamos con una desconcentración nuestra. Sabíamos que si hacíamos un partido de vuelta íbamos a sufrir y bueno, sufrimos los primeros 10, 15 minutos, sobre todo el primer tiempo. Juegan muy bien al fútbol, es un equipo que si lo dejas jugar tiene mucha dinámica y bueno, nos distrajemos en el gol. Por suerte llegó rápido y creo que el segundo tiempo merecimos un poquito más, pero bueno, creo que el empate es justo. La última da bronca porque no pudieron al menos terminar hoy como punteros y alcanzar a Boca y a Argentinos. Sí, sí, bueno, era una necesidad que teníamos. Sabíamos que empatando afuera y ganando hoy en casa, temporalmente íbamos a quedar primero. Pero bueno, esto es fútbol, es así, hay tres resultados y bueno, hoy se dio el empate. Así que nada, a seguir sumando y a seguir trabajando. Iván, gracias. De nada. Be good. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina